Los Tigres del Norte se han ganado el cariño de los mexicanos, pero ¿sabías que hay una canción que tienen prohibido cantar en nuestro país? Esta canción es Ataúd, que fue grabada en el 2016 y condicionada por Hernán Hernández, quien decidió no lanzar el videoclip ni tocarla nunca más en México, pese a que habla de una despedida tras una ruptura amorosa y ya que algunos la relacionaron con los feminicidios. Por algunos fragmentos como Prepárate que están lloviendo balas y que nuestro amor ha muerto ya, tú lo mataste y construiste su ataúd. Esta canción acreedora un premio Grammy por poco y separa a la agrupación.